Hola, ¿cómo están? Bueno, es un honor para mí estar con un diseñador top, sobre todo para las chicas, chicos y para toda la gente que le gusta algo diferente, súper original, con nosotros justo Barcelona. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¡Qué placer! Aquí en Miami. Placer, el placer mutuo. Gracias. Dime una cosa, ¿viene seguido Miami? ¿Cómo es tu historia con los viajes? A mí me encanta Miami, hace muchos años que vengo, pero lamentablemente últimamente no me puedo escapar tantas veces como me gustaría. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa razón? Viajar. Por trabajo. ¿Por dónde andas? ¿Por dónde ando? Por muchos lugares, pero bueno... Me refiero a que me imagino que debes tener tiendas por todo el mundo. Bueno, tenemos tiendas en Estados Unidos, en Europa y en Oriente. Lo resumimos así, en Estados Unidos, por ejemplo, Europa, por ejemplo, ¿en qué lugares? Bueno, en Estados Unidos, aquí en Miami, en Boca Raton también, en Nueva York, en Chicago, Dallas, Las Vegas... Lo que pasa es que tú eres muy sencillo, o sea, en Estados Unidos como que fuera un solo lugar y estás en todos lados y creciendo día a día. Bueno, yo me he quedado en el metro setenta, ya de ahí ya no he pasado, ya no puedo creer. No, me encanta tu sentido del humor. Dime, empezaste ayer a diseñar, ¿no? Nada más que poco tiempo, ¿cuánto? Ayer por la mañana, bueno, ayer por la mañana, pero me he dado cuenta que han pasado veinticinco años ya. ¡Oh, Dios! ¡Nada! O sea, veinte años no son nada. Veinticinco menos. Dime, ¿y en qué te inspiras para crear esta colección tan alucinante? Inspiración. Nosotros más que inspiración tenemos que utilizar la transpiración. Sudamos mucho para hacer cada colección. ¿Pero la creatividad? Bueno, es un trabajo como otro, o sea, es a base de horas y de horas, ¿no? Entonces, somos muy tozudos, trabajamos mucho y, bueno, vamos haciendo cosas. Estás hablando en plural. ¿Tú tienes un equipo de gente que te ayuda con los diseños? Claro, bueno, esto fue un proyecto que empezamos mi hermano David y yo hace veinticinco años y, bueno, seguimos mi hermano y yo, pero en el equipo creativo hay dos personas más y colaboramos con muchos diseñadores gráficos porque el diseño gráfico para nosotros es un trabajo muy amplio. Bueno, dime, ¿cuál es el próximo goal, el próximo proyecto a seguir? El próximo proyecto es esta noche irme a una fiesta. ¡Qué bien! Dime dónde. Yo soy aquí en Miami, me han dicho que hay tantas fiestas. No, no, dime a nivel, digamos, con tu marca. Ah, con mi marca. Bueno, con mi marca es, bueno, tenemos el desfile de presentación de otoño-invierno 2007-2008 ahora en febrero en Nueva York, en la Semana de la Moda. Justo, es un placer de nuevo. Muchas gracias y el mayor de los éxitos adelante y que vengan muchos más veinticinco años. Muy bien, gracias, gracias, igualmente.